No me habéis vosotros elegido Fui yo mismo quien los elegí Ya no llamo siervos sino amigos Permaneceréis para siempre junto a mí Yo soy la verdad, soy el camino Soy la vida y la resurrección Quien me sigue no andará perdido Pues yo soy la luz Yo soy vuestra salvación En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Con tu Espíritu Muy buenos días queridos hermanos Celebramos hoy en la iglesia La fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas Tadeo En este día presentémonos delante de Dios Y pidámosle que santifique y renueve nuestra vida Que ponga su amor en cada uno de nuestros proyectos y acciones Que bendiga y proteja también a nuestra familia De modo especial oremos hoy Por el eterno descanso de Gloria Inés Aristizaba Lizaza Es la intención de Alirio Valencia y su grupo Hermanos Al comenzar esta celebración eucarística Pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones Así obtendremos la reconciliación Y se acrecentará nuestra comunión con Dios Y con nuestros hermanos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Jesús Santo de Dios Verbo hecho carne por amor al pecador Perbo hecho carne por amor al pecador Quiriel dice Jesús nuestro Señor Gloria humillada por amor al pecador Kirie, kise, kirie, lenzo Kirie, kise, kirie, lenzo En esta fiesta de los santos apóstoles glorifiquemos juntos al Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Oh Dios, que por los santos apóstoles nos trajiste el conocimiento de Tu nombre Por la intercesión de los santos Simón y Judas Concédenos que Tu iglesia sea creciente siempre con nuevos pueblos que crean en Ti Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos Ya no sois extranjeros ni forasteros Sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas Y el mismo Cristo, Jesús, es la piedra angular Por Él, todo el edificio queda ensamblado Y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor Por Él, también vosotros os vais integrando en la construcción Para ser morada de Dios por el Espíritu Palabra de Dios A toda la tierra alcanza su fregón El cielo proclama la gloria de Dios El firmamento fregona la obra de sus manos El día al día le pasa el mensaje La noche a la noche se lo susurra Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz A toda la tierra alcanza su fregón Y hasta los límites del orbe su lenguaje A toda la tierra alcanza su fregón Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar Y pasó la noche orando a Dios Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos Escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles Simón al que puso nombre de Pedro Y Andrés su hermano Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás Santiago Alfeo, Simón apodado el Celotes Judas el de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor Bajó del monte con ellos y se paró en un llano Con un grupo grande de discípulos y de pueblo Procedente de toda Judea De Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados Y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Como les decía al comienzo de la celebración Hoy estamos celebrando la fiesta de dos apóstoles Judas Tadeo y Simón El que en la proclamación del evangelio de hoy se conoce como el Celotes Y celebrar la fiesta de los apóstoles tiene que llevarnos a pensar, a meditar Lo que significa ser iglesia porque nosotros pertenecemos a una iglesia a la que llamamos apostólica La llamamos apostólica precisamente por lo que nos contaba hoy San Pablo en la primera lectura Cuando San Pablo comenzó a conocer más profundamente la iglesia Se dio cuenta de que esta funciona como un edificio En el que Cristo es la piedra principal Cristo es la piedra que le da sustento y firmeza Sin embargo, el cimiento de este edificio son los apóstoles Era más o menos lo que nos decía hoy San Pablo Nuestra iglesia, nuestra familia está cimentada sobre ellos ¿Y por qué sobre ellos? Porque Jesús, que traía una misión del Padre Y era la misión de instaurar en el mundo el reino del amor de Dios Le confió esa misma misión a sus apóstoles Para que por medio de ellos el mensaje del reino resonara a toda la tierra Para que su pregón alcanzara hasta los confines del orbe ¿Por qué celebramos hoy a Simón y a Judas? Los celebramos porque ellos juntos entregaron su vida en el martirio Según la tradición que nos narra la iglesia Por el mismo tiempo en la región de Persia Ellos dos fueron compañeros del anuncio Se fueron hasta los confines de la tierra Para predicar el amor de Dios Que se hacía material en medio de nuestro mundo a través de la iglesia Y fíjense qué bonito el origen de la vocación de Simón y Judas El evangelio de hoy nos cuenta cómo Jesús pasó toda la noche en oración Si la iglesia es un edificio Un edificio no se puede construir a la ligera Hay que hacer los planos Hay que tratar de que el edificio esté bien pensado Y eso es precisamente lo que está haciendo Jesús En un diálogo íntimo con su Padre del Cielo Durante toda una noche Jesús estuvo, por decirlo de alguna manera Haciendo los planos de la iglesia Durante toda esa noche Oró para que Dios iluminara su corazón Y le enseñara cómo debía construir el edificio Y a la mañana llamó a todos los que lo seguían Y empezó a pronunciar los nombres de los doce apóstoles Dentro de esos doce apóstoles Estaban incluidos el de Simón y el de Judas También el de Pedro, el de Felipe, el de Juan Los que acabamos de escuchar en la narración del evangelio Pero también paradójicamente estaba el nombre del traidor Del Iscariote Fíjense cómo dentro del plan de Dios para la iglesia También hay espacio para aquellos que se apartan del camino Para aquellos que no hacen propio el mensaje del amor del reino Y que se desvían para irse por otros senderos Para irse por otros anuncios Y sin embargo en el corazón de Cristo También se encuentra el traidor Pero hoy no celebramos la fiesta del traidor Que también se llama Judas Hoy celebramos la fiesta de estos otros dos Y de ellos yo quiero invitarlos a que aceptemos El testimonio de la entrega total al reino Ellos no consideraron en nada su vida Porque sabían que el mayor tesoro Era la salvación que Dios prometía Por eso caminaron, anunciando, convenciendo, dando testimonio Incluso derramando la sangre Para que el mundo entero pudiera conocer a Cristo Lo amara y caminara junto a Él Como ya ellos habían caminado Y dámosle pues al Señor Que hoy por intercesión de estos santos apóstoles También nosotros seamos testigos de su amor Y lo anunciemos al mundo Amén Señor me tienes ante tu presencia Con dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco En ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera le diré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Hoy Señor Jesús un gemel Y hazme dosis Y hazme dosis Como tú quieras Tómame Y dame fuerza Para seguir Tu camino Hoy Señor Jesús un gemel En el momento de ofrecer este sacrificio de alabanza Oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba a tus manos este sacrificio Que es para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Al venerar la eterna gloria de los santos apóstoles Simón y Judas Te pedimos Señor que recibas nuestras ofrendas Y que nos dispongas dignamente a la celebración de estos sagrados misterios Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente y Eterno Porque no abandonas a tu rebaño Pastor Eterno Sino que por medio de los santos apóstoles Lo cuidas con protección continua Para que sea conducido por los mismos servidores que le entregaste Para que lo presidieran como pastores Vicarios de Cristo tu hijo Por eso con los ángeles y los arcángeles Con los tronos y las dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra De tu gloria Hosana, 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 Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Hermanos este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo De su admirable ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Con su esposo San José Los apóstoles Simón y Judas Y los mártires Y todos los santos por cuya intercesión Confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro Obispo Ricardo Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos de esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Gloria Inés, Aristizaba, Lizaza Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente como Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Con tu Espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Que quites el pecado del mundo En piedad, Señor, en piedad En piedad, Señor, en piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos paz, Señor, danos paz Danos paz, Señor, danos paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar El que me ama guardará mi palabra Dice el Señor Y mi Padre lo amará Y vendremos a Él Y haremos morada en Él Cuando oigo las aves cantar por las mañanas Cuando cae el día Cuando muere el sol Cuando en el silencio Contemplo todo aquello Siento tu presencia Escucho tu voz Y siento en mí tu luz brillar Que tu vida corre por mis velas Que vives y habitas en mi ser Que tu vida en mí siento vibrar Que de ti dependo como un niño Que soy una gota En tu inmenso mar Cuando acaricio el rostro de un niño Cuando frente al pobre yo pago un compromiso Cuando doy mi mano Y mi pan comparto A través de mí Tú sigues amando Estando ante ti Veo tu grandeza Y experimento toda mi pobreza Me llenas de paz Me llenas de paz De amor y de fuerza Me llenas de ti Tú eres mi riqueza Y siento en mí tu luz brillar Que tu vida corre por mis venas Que vives y habitas en mi ser Que tu vida en mí siento vibrar Que de ti dependo como un niño Que soy una gota En tu inmenso mar Oremos Hemos recibido Señor Tus sacramentos Y te pedimos en el Espíritu Santo Que el sacrificio ofrecido Para celebrar el martirio De los apóstoles Simón y Judas Nos haga perseverar siempre en tu amor Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y los acompañe siempre En la alegría del Señor Pueden ir en paz Pues gracias Eres más pura que el sol Más hermoso que Las perlas que ocultan los mares A ti sola entre tantos mortales El pecado el Señor te libró Con los rayos de luz Que te inundan Con su alma Que les besan tus pies Las estrellas Tú prendes Y te invitan